¡No sé qué quiere mi tierra! ¡No sé qué quiere lo que esconde! Que todo aquel que no entra no se olvida de su nombre de lo que entra a mi tierra llena su voz, mi paluna, mi rueda su cielo que no se crea nos crea con el salero de un pez que siempre grande a luz así que a veces son buenos los estudios son los huevos ¡No sé qué quiere lo que esconde el pueblo! ¡No sé qué quiere lo que esconde el pueblo! Y con su pueblo, y con la muerte me haré, de haber nacido en esta tierra. Eva Lucía y Chilanda, y sus mujeres. Eva Lucía y Chilanda, y sus mujeres. Eva Lucía y Chilanda, y sus mujeres. Eva Lucía y Chilanda, y sus mujeres.